Buenas tardes, bienvenidos a Good Shepherd Community Church. Mi nombre es Liliana González y es un gusto para mí compartirles la palabra el día de hoy, el que esté usted conectado, viéndonos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Nuestro pastor Richard Hinojosa predicó la palabra en inglés y yo se las voy a comunicar de parte de él en español. Y también antes de iniciar con el mensaje, quiero decirles, él también lo comentó, vamos, todavía estamos monitoreando, no podemos dar una fecha específica de cuándo nos vamos a estar reuniendo. Estamos orando que sea a principios de junio, pero puede ser a mediados. Todo dependiendo de cómo vaya viéndose las cosas, estamos monitoreando, como dije, porque él lo que deseamos es que todos podamos estar reunidos juntos, tanto los niños como los adultos. Entonces, el Señor está dando dirección a nuestro pastor y él nos está guiando en el trayecto, en este proceso donde entramos, verdad, en esta transición que estamos pasando como predicamos la semana pasada y dijimos que en la transición va a suceder que viene lo nuevo del Señor, va a suceder que entramos a eso nuevo. Segundo, no hay atajos, tenemos que atravesarlo. Tercero, dijimos, hay un orden, hay un orden, hay una instrucción que se está dando, Dios está dando dirección a su pueblo. Y tercero, tenemos que salir listos y preparados para la batalla. Eso predicamos la semana pasada, pero hoy quiero hablarles y quiero concluir esta serie en la cual hemos estado. La semana pasada fue un mensaje que Dios nos mandó para que sepamos que estamos atravesando una fase de transición. Pero si ustedes han estado con nosotros conectándose a través de estas semanas, iniciamos una serie después del servicio de Pascua, titulada Él dijo, y estamos hablando de declaraciones que Jesucristo dijo acerca de sí mismo. Que Jesucristo dijo acerca de sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y si recuerdan, el buen pastor nos guía, el buen pastor nos protege, el buen pastor nos corrige y nos alimenta. Luego hablamos que Él dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Y hoy quiero hablarles de una declaración que Jesucristo dijo, pero no acerca de sí mismo. Él lo dijo acerca de nosotros. Las cosas cambiaron, Él estaba por ser entregado, Él ya sabía que su tiempo se acercaba. Y Él quería que sus discípulos, que sus creyentes, que la gente que lo estaban siguiendo, supieran esto. Así que vámonos a Mateo capítulo 5, el versículo 14 en adelante. Pero antes de entrar ahí, quiero darles, quiero que vayan conmigo a recordar esto. No sé si ustedes, los que me están viendo, obviamente hay gente de Bronzeville que nos está viendo, hay gente de Matamoros, van a saber de lo que les estoy hablando. Pero también, si tú no eres, si tú nos estás viendo, a lo mejor en Monterrey o en el norte, más al norte, ¿verdad? Donde nos estés viendo, puedes entender lo que voy a explicar. A veces uno tiene, hay lugares donde ves tanta luz y tanto vigor y tanta vida y de repente sucede algo y ya no es así. Yo recuerdo que la calle, hay una calle aquí en nuestra ciudad que se llama México Boulevard. Y esa calle era muy transitada, en esa calle había mucha vida. Tú ibas a esa calle y estaba el mall, el amigo Land Mall, estaba Toys R Us, estaba, yo recuerdo porque yo era pequeña y veía todo eso. Estaban tiendas, estaba a veces la feria, que se ponían todos los juegos y en la noche estaban todas las luces a todo lo que daba. Esa era la calle más transitada de aquí de Bronzeville. La gente cruzaba la frontera solamente para ir a esa calle y era muy conveniente porque estaba justo cruzando el puente. Así que recuerdo yo, tengo muchos muy buenos recuerdos, muchos años que estuvo ahí el mall y todo, el supermercado más grande, ¿verdad? Todo que había en Bronzeville. Entonces era una calle muy transitada, con mucha luz, con mucha vida. Pero cuando se fue el mall, cuando el mall se fue y se movió a otra calle, ¿qué sucedió? Pues todo se vino abajo, ¿verdad? Todo empezó a perder, ya la gente no estaba yendo a esa calle, total que se quedó desierta. Y mucho tiempo, yo pasaba por ahí, me acuerdo, antes todavía de que estuviese Radio Manantial y que estuviera en la escuela. Antes de eso, muchos años duró así, duró vacía. Entonces pasaba yo por ahí y era una nostalgia, era un sentimiento, era de recordar de todo esto que era antes y que ahora había tristeza y estaba muy apagado todo. Bueno, esto es precisamente lo que Jesucristo no quería que sucediera una vez que Él se iba. Él quería que sus discípulos brillaran, brillaran la luz que Él ha puesto en nosotros. Así que esta es la declaración que el Señor dijo acerca de nosotros. Él dijo, en Mateo 5, 14 y 16, dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina, no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y no regresa vacía. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que muevas, Señor, a tu pueblo, Señor, que levantes propósitos, Señor. Que vean, Señor, que ellos son la luz, Padre Santo. Quita toda escama de los ojos, Señor. Abre los oídos, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Esta gran misión que tú nos has encomendado, Señor, como tus seguidores, Señor, como tu iglesia. Te damos gracias, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, Amén, Amén. Así que eso es precisamente, Jesús no quería que cuando Él se fuera, que los discípulos ya acabó todo y ya se quedó todo aquí. No, Él nos da una misión y nos da un propósito. Estamos en el lugar donde estamos a propósito y por un propósito. Él le dijo, ustedes son la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Somos los manos y pies de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí para brillar la luz de Cristo en el mundo. Ese fue, pero sí, pero nos dejó a nosotros para que nosotros llevemos la luz al mundo, en donde quiera que estemos. Así que Jesús les estaba diciendo esto. Les estaba diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros. Cuando yo estoy contigo como tu buen pastor y estás conectado a mí como tu vid. Y estás viviendo el camino, la verdad y la vida. Yo voy a usarte a ti para que tú lleves la luz al mundo, para que tú lleves la luz a ese lugar donde estás, para que brilles en donde estás, para que no estés en tristeza, para que no estés en ansiedad, para que no estés en depresión, para que no pienses que todo ya terminó, para que sepas que yo te he puesto ahí porque tú vas a brillar la luz que yo he puesto en ti. Así que Él quiere, Él le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y nos está diciendo a nosotros, dejemos que la luz de Cristo brille en nosotros. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Qué tanto estamos dejando que la luz brille? Porque la luz del Señor, una vez que tú tienes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y lo has declarado, has confesado y decir Señor, te necesito. Necesito, la luz de Cristo está en ti y tú debes de brillar la luz al mundo. Ahora, ¿qué tanto estamos dejando que brille la luz del Señor? El Señor quiere nuevamente recordarnos esto en medio de lo que estamos transitando, en medio de esta transición que estamos pasando. Él quiere decirnos, ustedes son la luz del mundo, tú eres la luz del mundo. Fíjense lo que dice Isaías 60 del 1 al 3. Dice así, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Amén. Y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti porque he aquí, las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad. Sí, hay gente perdida, hay gente que no sabe de Cristo. Hay gente que está buscando alivio, que está buscando llenar ese vacío con cosas. Que no les llenan, que solamente los llevan a muerte y los llevan a perdición y los llevan a entrar y entrar más en su perdición. Acuden a vicios, acuden a cosas que no pueden dar ningún alivio, tal vez temporal, pero en realidad los sume más en su perdición. Así que dice, sí, porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad y los pueblos. Pero, fíjense lo que dice aquí, pero sobre ti, sobre ti, que estás escuchando sobre ti, que amas al Señor, sobre ti resplandecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Entonces, dice, las naciones andarán en tu luz. ¿Y quién es tu luz? Cristo en nosotros. Dice, las naciones andarán en tu luz. Los reyes al resplandor de tu amanecer. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Será posible, será posible que nosotros estemos esperando que Dios haga algo cuando Él está esperando a que nosotros seamos algo? Sí, que seamos la luz en medio de la oscuridad, que seamos la luz en medio de las cosas turbulentas, que seamos la luz en medio de la pandemia, que seamos la luz cuando las escuelas están cerradas, que seamos la luz en nuestra casa, que seamos la luz con tu esposo, con tu esposa, que seamos la luz con tu suegro, con tu suegra, que seamos la luz en donde estamos, será que Dios está esperando que nosotros seamos algo. Él nos ha dado una misión y una encomienda y es un privilegio el que Dios diga, sabes que yo te he escogido a ti, ¿por qué? Porque tú me amas, porque tú me estás siguiendo, porque tú estás escuchando, yo quiero que tú brilles mi luz en el mundo. Que brillemos también hermanos, cuando las naciones están divididas, nuestra nación está dividida, las iglesias inclusive están divididas, ¿por qué? Porque una dice, sabes que por qué abriste antes, otras por qué abriste después, pero no podemos permitir que entre un espíritu de división en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en el trabajo, donde estemos, porque todo lo que es dividido, ¿qué? Todo lo que es destruido. Todo lo que es dividido se derrota, es derrotado. Tenemos que luchar, pero vamos a luchar por unidad y por avanzar y por pasar esta transición y por brillar la luz de Cristo en medio de donde estemos, en medio de la dificultad, en medio de la división, en medio de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nuestra luz va a brillar, porque cuando es más oscuro la luz brilla aún con más intensidad. Así que quiero que vean con respecto a esto, en lo que dice en primera de Timoteo, fíjense lo que dice y cómo lo dice Timoteo y el consejo de la palabra de Dios que nos está dando para estos tiempos. Fíjense lo que dice, en primer lugar, es primera de Timoteo 2, del 1 al 4, dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos. ¿Sí? No dice por los que sí me caen, por los que no, por aquellos que son mis amigos y mis enemigos. No, aquí dice por todos, por todos. Dice por todos, todo ser humano. No nada más por los que me caen bien, como dijo, los que son mis amigos, sino por todo ser humano. No, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor. Fíjense, nos está llamando, oren por todo ser humano, intercedan a su favor, Señor. Trae avivamiento, Señor, trae tu luz a este lugar, ayúdame a que mi luz brille, que lleven todo lo que necesitan, escuchar, Señor. Intercedo por ellos, Padre, bendícelos, Señor, que vengan al conocimiento tuyo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que levantes esta ciudad, que te levantes tu nación, Señor, que las naciones del mundo volteen a verte a ti, Señor. Que en este momento aprovechemos y brillemos más. Dice, oren por todos, intercede a su favor y da gracias por ellos. En vez de estar diciendo, ay, no, mira esto, mira aquello, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, ayúdalo, Señor, a ese hombre. Ponle gente alrededor de él que le abre de la palabra de Dios. Tráele, Señor, esperanza, porque la esperanza está en ti. Así que dice, intercedan por todos, den gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes. Y cuando se refiere al reyes en la palabra, se está refiriendo a los líderes, las personas que están en autoridad, las personas que Dios levanta y que Dios pone en ciertos lugares. Dice, ora por todos los, por los reyes y todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Ahora, fíjense, nos está dando una instrucción bien clara aquí, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esto es bueno y le agrada a Dios, quien quiere que todos se salven. No estamos por un partido político o por otro partido político. Él quiere que todos se salven. Tenemos que ir por todos, tenemos que brillar la luz de Cristo, tenemos que demostrar el amor de Cristo, tenemos que brillar fuerte en estos tiempos. Que todos vengan al conocimiento del Señor. Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y quiere que tú y yo seamos la luz y que colaboremos para que esto suceda, para que esto suceda. Así que Él nos ha puesto en el lugar donde estamos, por un propósito, a propósito, por un propósito. Así que quiero que asientes esto, que establezcas esto en tu corazón, tú que me estás escuchando. Dios quiere usarte a ti, sí a ti. Aún a pesar que dices Señor, pero es que mira mis defectos, mira todo esto que tengo. Les voy a decir una cosa, no es por lo que uno haga, es por lo que Dios ya hizo. Pero son las obras que Dios ha preparado de antemano para ti y para mí, para que caminemos en ellas, para que seamos luz. Y eso te va a traer vida a ti, y eso te va a traer esperanza a ti, y eso te va a dar plenitud a ti. Porque fuiste creado para traerle gloria a Dios y para brillar su luz. Fuiste creado para andar bajo la unción del Espíritu Santo. Fuiste creado para ser portador de la luz de Cristo. Así que levántate, hay tres cosas que hace la luz. La luz, primeramente la luz da calor. Sí, cuando tú estás frío y vienes a la luz, te da un poquito de calor. Cuando hay eso, eso que está muerto, eso que está todo frío y tieso. Cuando tú vienes a la luz, aviva. La luz aviva, la luz da calor. La luz trae calidez. Aviva a los demás. La luz ilumina el camino. La luz ilumina el camino. Nosotros somos la luz y estamos para direccionarlos al camino, la verdad y la vida, para llevarlos a Cristo. Si no todo lo que brilla es luz, recuerden, Satanás se viste de ángel de luz. Satanás se viste de ángel de luz, pero ¿qué es lo que sucede? No te lleva a Cristo. Nosotros estamos aquí para brillar la luz de Cristo y para conducirlos a ellos, al verdadero Dios. A Dios verdadero, a la luz verdadera, a Cristo Jesús. Nosotros la luz da calor, la luz ilumina y la luz trae alivio y trae paz. Si cambiamos esa ansiedad, reemplazamos la ansiedad y el temor con la luz de Cristo. Para dar a la comunidad, para dar donde estemos, para dar en nuestras familias, en el lugar, en el trabajo, en donde Dios nos esté poniendo. Ahora quiero hacerte una pregunta. O tal vez te estés tú haciendo esta pregunta. ¿Cómo puedo ser luz en mi mundo? ¿Cómo puedo ser luz en mi mundo? Tal vez tú dices, ¿sabes qué Señor? Sí, úsame Señor, aquí estoy Señor, úsame a mí. Pero dices, pero aquí estoy cambiando pañales, estoy llenando papeles, estoy sentada en un escritorio, haciendo la contabilidad, estoy acá haciendo aquello. Dices Señor, úsame. Sí, precisamente ahí, en ese lugar, es donde Dios quiere usarte. Tal vez no puedas llevar la luz a todo el mundo, pero puede ser luz donde Dios te ha puesto, en tu mundo, en el lugar donde Dios te ha ubicado, ahí en el lugar de influencia que tienes. Ahí tal vez te dices, ¿sabes qué? Es que no puedo salir, solamente veo a mi vecino. Pues con tu vecino, pues con aquellos, pues con esos que están cerca de ti. Sé luz en donde estés, inicia. Sé luz donde estés. Te iba a decir, aviéntate, vamos. No estés encerrado, sé luz, tú eres luz, la luz del mundo. Todos tenemos familiares, tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos amigos que necesitan escuchar la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar las buenas nuevas? Que necesita escuchar. Que hay esperanza, que no estamos perdidos, que no deben, que no, no, el estar abrumados no es para siempre, es un momentáneo. Y que vamos a pasar de esto, que vamos a pasar este dolor de la transición y que vamos a salir adelante. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esto? Yo creo que sí. Todos tenemos familiares, tenemos amigos, conocemos a gente que necesita. Es por eso que Dios nos llama a ser luz en donde estemos. Así que, ¿cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo empiezo? Puedes decirles, voy a dar tres cosas. ¿Cómo empiezo? Primeramente, pídele a Dios que te use. Ese es el primer paso. ¿Sabes qué, Señor? Úsame, Señor. Señor, aquí estoy, Señor. No tengo mucho que ofrecer, Señor, pero esto, Señor, que traigo, no soy nada, Señor, pero tú puedes hacer algo de nada, Señor. Y Señor, úsame, Señor. Aquí estoy. Y si tú le dices a Dios que te use, Dios te va a usar y te va a usar en gran manera para impactar a personas para la eternidad. Y Él no se forzará, Él no se forzará a sí mismo, sino que Él te está invitando, nos está invitando a ser parte de esto, de esta misión, de esta luz, de traer luz al mundo. Fíjense lo que dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 8, dice así. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías contestó, aquí estoy yo. Le dije, envíame a mí. Isaías le dijo, envíame aquí, Señor, mándame a mí. El Señor estaba preguntándole a Isaías, ¿a quién voy a mandar? ¿Quién está dispuesto a ir? ¿Quién quiere brillar la luz de Cristo? ¿Quién necesita? Que Isaías veía la necesidad que estaba sucediendo a su alrededor. Él veía la situación, la condición en la que estaba la gente. Y el Señor le preguntó, ¿a quién voy a enviar? Isaías le dijo, envíame aquí, Señor, mándame a mí. Y el Señor está preguntando hoy, ¿tú quieres ser la luz de Cristo? ¿Quieres brillar? Ve y brilla la luz del Señor. ¿A quién va a enviar? Nos va a enviar a nosotros, a ti, a mí. Nos ha comisionado, nos ha dado un encargo. Y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Para que llevemos a cabo esa obra que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros en el lugar donde estemos en el trabajo, como maestros, como abogados, como cualquiera sea tu profesión. Ahí el Señor te ha llamado a ser luz. Así que todos conocemos a personas que puedan tener necesidad. Madres solteras, tal vez, personas que se sienten solas, que tal vez estás escuchando y tú estás en la preparatoria, estás en la universidad y hay una persona que está siempre sola, que nadie le habla, que la hace a un lado. Ahí tú ve, ve y habla con esa persona, ve, incluyelo. Recuerden, todo lo dividido es derrotado. Vamos a incluir a personas para que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Vamos a brillar la luz de Cristo. No hagamos excepción de personas. Lleguemosle a todas las personas porque Cristo murió por todos. Pero hay que llevarles las buenas nuevas para que ellos sean salvos también. Así que hay muchas personas que necesitan. Así que ¿cómo puedo ser luz en mi mundo? Primeramente, le pido a Dios que me use. Segundo, hablo con denuedo, con valor, denuedo. Hablo con denuedo sobre mi fe. Ustedes han notado que pueden hablar de cualquier cosa en nuestra sociedad. Digo, y cualquier cosa, estoy diciendo. Puedes hablar de cualquier cosa. Pero al momento que tú hablas de Cristo, las cosas se ponen tensas. Al momento que tú empiezas a decir Jesús, algo sucede. Vivimos en un mundo pluralístico, en un mundo donde hay pluralidad y no queremos ofender a nadie. Así que no dejamos que nuestra luz brille. Y dicen, ¿verdad? No está siendo políticamente correcto cuando hablas de ciertas cosas, pero cuando hablas de Cristo principalmente. Y eso es lo que sucede. ¿Qué? ¿Qué sucede? Que ocultamos la luz, que tapamos la luz, que Dios nos ha puesto en un lugar para que brillemos. Y nosotros dejamos que la cultura opaque nuestra luz, que la cultura tape como una canasta la luz que Cristo ha puesto en nosotros. Hay personas, hay personas de todas las profesiones, de todos los lugares que profesan tal vez ser cristianos y vienen los domingos a la iglesia, pero entre semana viven como quieren. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Desvirtuamos la palabra del Señor. Dios quiere que lo que digamos lo hagamos también. Dios quiere que seamos íntegros, que hablemos y que prediquemos, pero también que hagamos lo que decimos. Amén. Que vivamos como cristianos, que vivamos la luz de Cristo. No solamente un día a la semana, sino en nuestra vida. Ese cambio que Dios ha hecho en nosotros, que brillemos su luz tan fuerte, que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Pero sí tenemos que hacer las dos cosas. No es suficiente tener una relación con Cristo y no decirle a nadie nunca de lo que Él ha hecho y de lo que Él dijo. Tenemos que invitar a las personas a que escuchen la palabra. Tenemos que hablarles de la palabra, pero también tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Tenemos que vivir de acuerdo con su palabra. Así que no dejemos que la cultura opaque la luz que Cristo ha puesto en nosotros. Ahora esto, cuando digo hablar con denuedo, hablar con valor, no estamos diciendo de hablar groseros, ni ser una persona ofensiva. Estamos hablando de hacerlo con humildad y respeto. Fíjense cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, el 15 y el 16, dice así. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo, fíjense lo que dice aquí, pero háganlo con humildad y con respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, y les voy a decir algo hermano, hermana, amigo, lo van a hacer. Dice, si la gente habla en contra de ustedes, y lo harán. Dice, serán, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Así que no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Si no debemos de ser ofensivos, podemos ser amables y respetuosos, pero valientes. Al hablar la palabra del Señor, valientes. Al invitar a las personas valientes. Al decirles, ven, conozco, ¿quién te puede ayudar? Ven, yo sé cómo puedes, yo sé lo que necesitas oír, yo sé que necesitas escuchar, sé que necesitas conectarte. Te voy a compartir la palabra, te voy a explicar, te voy a invitar a un grupo de conexión, te voy a... Y tú puedes ser valiente al ir y hablar de Cristo con tus acciones, pero también con tus palabras. Es un privilegio que tú y yo tenemos de llevar la palabra a otros, de estar en este mundo para hacer luz, la luz de Cristo. Filipenses 1.27 dice así, sobre todo deben de vivir como ciudadanos del cielo. Si tenemos una patria celestial, como ciudadanos del cielo, comportándose de modo digno de la buena noticia cerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos. Firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito. Luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Y vamos a luchar juntos hermanos, no vamos a dejar que ningún espíritu de división entre en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras iglesias, en la comunidad. No vamos a dejarlo, sino que vamos a luchar juntos y vamos a atravesar esta transición, por más dolorosa que sea, juntos. Hasta que demos a luz a lo nuevo de Cristo, a lo nuevo en nosotros, a lo nuevo en la casa, a lo nuevo en la comunidad, a lo nuevo en mis hijos, a lo nuevo en la familia. Vamos a luchar juntos para brillar la luz de Cristo en donde estemos. Y juntos vamos a brillar más fuerte, ¿por qué? Más intenso, ¿por qué? Porque unas luces pocas o pocas se van juntando y se va haciendo una luz, una lumbrera grande. Dile Señor, aviva ese fuego que hay en mí, Señor. Despierta a cada persona que está escuchando, despierta a cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo avive el fuego en cada persona que iluminen, en el lugar donde estén, que ilumina en este momento, Señor. El lugar donde están, ilumina a todos que están en depresión, en ansiedad, Señor. Hazle saber la esperanza que hay en ti, Señor. Ábrele los ojos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aviva tu pueblo, que brillemos la luz de Cristo. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacerle? Para brillar la luz en el mundo, primeramente le decimos a Dios, Señor, úsame. Heme aquí, Señor. Segundo, segundo, sé valiente. Habla la palabra con denuedo. Y tercero, esto, invita a alguien a conectarse. Comparte este mensaje ahorita, compártelo. Mándalo a las personas, no temas. Hay que llevar la luz de Cristo a todas partes. Todas partes, a todas partes. Todos necesitamos de Cristo siempre. Todos, tú, yo, siempre, todos los días, Señor. Te necesito, comparte la palabra. Invita a alguien a que se conecten. Comparte la palabra del pastor. Cuando él a diario está dando palabra para traer esperanza, para traer aliento. Para traer ánimo a las personas. Compártelo, comparte el mensaje. Comparte la palabra. Invítalos a un grupo de conexión. Inicia un grupo de conexión. Háblanos. Te ayudamos. Ayúdanos. Vamos juntos a brillar la luz de Cristo. Vamos juntos a llevar unidos en propósito y en misión, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Para ganar a todos para Cristo. Oremos por las personas. Invitémoslas. Así que, primeramente, ¿qué dijo? ¿Cómo le hacemos para brillar la luz en el mundo donde estamos? En el lugar donde Dios te ha puesto. Le dices que te use. Hablas con denuedo. Hablas con valor. Y tercero, invitas a alguien tan sencillo como esto. Jesús claramente nos enseña que no es suficiente con conocerlo personalmente. Tenemos que invitar a las personas para que escuchen la palabra. Y vivir su palabra. Fíjense lo que dice Efesios 3.8. Dice, aunque soy, aquí está el apóstol Pablo hablando. Dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Por su gracia. Y fíjense, todos por su gracia. Por su gracia. Él nos concedió. Dice, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en ese entonces? Los que no conocían a Cristo aún. Y hay muchos que no conocen a Cristo aún. Hay muchos que no saben la esperanza. O han escuchado. Pero no tienen una relación personal con el Señor. Dice, de contarle a los gentiles acerca de los tesoros. De los tesoros inagotables. De las cosas que no pasan. De las cosas que no son temporales. De las cosas que no perecen. Dice, yo tengo el privilegio de contarles a las personas acerca de los tesoros inagotables. Que no terminan. Dios es infinito. Dios nos llena. Dios nos sacia. Dios nos da esperanza. Amor. Incondicional. Nos ayuda. Nos levanta. Nos renueva. Nos aviva. Nos ayuda. Nos anima. A dar el siguiente paso y avanzar. Dice, de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables. Que tienen a disposición por medio de Cristo. Wow. Que gran privilegio tenemos iglesia. Que gran privilegio tenemos de llevar la luz al mundo. De hablarles de los tesoros inagotables que son por medio de quien de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pablo estaba diciendo aquí, yo he sido escogido para esto. Y el Señor nos dijo, tú eres la luz del mundo. Dios te ha escogido a ti. Me ha escogido a mí. Nos ha escogido como iglesia. Nos ha escogido como congregación. Para llevar la luz donde estamos. Para brillar donde estemos. Y si la luz brilla más allá, que brille. Deja que tu luz brille. Que salga. No la detenga. No la opaques. No la tapes. No te escondas. Sal. Y di, yo creo en Él. Yo lo amo a Él. Él ha hecho esto en mi vida. Deja que el Señor te use. El Señor quiere usarte a ti. Y quiere usarme a mí. Para hacer luz en el mundo. Para hacer luz donde estamos. Quiero que leamos la escritura que leí en un principio. De Mateo 5. Del 14 al 16. Pero esta es de la versión del mensaje. Y esa es mi ingreso. Y la traduje. Para que escuchen como dice. Fíjense como está hablando aquí. Dice. Jesucristo recuerden. Estaba diciéndole a los discípulos. Aquí está otra manera de decirlo. Aquí se los pongo de otra manera. Tú estás aquí para hacer luz. Trayendo los colores de Dios en el mundo. Amén. Dios no es un secreto. Dios no es un secreto que debemos guardar. Debemos ir públicamente en esto. Amén. Con valor. Pero no ofensivo. Recuerden. Debemos ir públicamente en esto. Tan público como una ciudad en un monte. Si yo los hago portadores de luz. ¿No crees que te voy a esconder debajo de una cubeta? ¿O sí? Él nos ha hecho portadores de luz. Portamos la presencia del Señor. Llevamos la luz del Señor. Dice. ¿No crees que te voy a esconder debajo de una cubeta? ¿O sí? Dice. Te voy a poner en un poste de luz. Para que brilles alto. Ahora te he puesto ahí. En la parte más alta de la montaña. En un poste de luz. Así que brilla. Deja que tu luz brille. Dice. Brilla. Mantén tu casa abierta. Sé generoso con tu vida. Sean generosos con sus vidas. Abriéndose a otros. Cuando nosotros dejamos que otros vengan y que te conozcan. Y que conozcan a Cristo. Dice aquí. Va a causar. Esto va a causar que otros se abran a Dios. Este generoso Padre Celestial. Así que no es un secreto que debemos guardar. Debemos de ir públicamente en esto. No te lo quedes para ti solo. Él nos dijo. Tú eres la luz del mundo. Jesucristo ha dicho. Que nosotros somos la luz del mundo. Así que ánimo. Brilla la luz de Cristo. Yo sé que algunos estamos pasando dificultades. Que hay dolor. Que hay tristeza. Pero el Señor está con nosotros en cada temporada de nuestra vida. Y esta transición la vamos a atravesar. Pero mientras más venga la luz. Mientras más se oscurezca. Más se va a ver la luz de Cristo en nosotros. Y otros van a ver. Mira. Mira lo que ellos. Ellos son diferentes. Ellos tienen la luz de Cristo. Ellos están en esperanza. Aún en medio de la situación como están. Míralos. Resplandecen para Cristo. Levántate y despierta. Porque su luz ha resplandecido sobre ti. Así que. Que dijimos. Pídele que te use. Habla. De él. Habla con denuedo de él. Vive. Vive de acuerdo a él. Invita a las personas a conocerse. A que lo conozcan. Hay que recordar. Que la luz. Trae calor. Que la luz. Ilumina el camino. Los direccionamos. Y que la luz. Trae alivio. Y trae paz. Él dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Él dijo. Yo soy el buen pastor. Él dijo. Yo soy la vid. Y luego. Algo cambió. Y transicionó. Y dijo. Ahora ustedes. Son la luz. Ustedes vayan. Y brille la luz. Ahora. Recuerden esta pregunta que les hice. ¿Será que estamos esperando. A que Dios haga algo. Cuando nosotros. Debemos de ser algo. Amén. Amén. Quiero que ahí donde estás. Vamos a orar juntos. Si esta es la primera vez. Que escuchas este mensaje. Te pido por favor. Tú quieres recibir a Cristo. Como tu Señor y Salvador. Manda un mensaje. Que hay los números. Que van a aparecer en la pantalla. Puedes mandar un mensaje de texto. Y alguien te va a hablar. Porque queremos. Ayudarte. Queremos animarte. Queremos que nos fortalecernos. Juntos. En el Señor. Así que habla. Va a haber gente. Estamos aquí para orar por ustedes. Cualquier necesidad que haya. Pero. Vamos a orar ahora. Juntos como iglesia. Padre te doy gracias Señor. Por tu congregación. Padre Santo. Padre te pido Señor. Que renueves a cada persona. Que está escuchando tu palabra Señor. Padre despierta Señor. Propósito Señor. Despierta llamados. Despiértanos Señor. A la visión. Y a la misión. Que tú tienes para nosotros Señor. Aquí. En nuestra ciudad Señor. Padre Santo. Despierta Señor. A cada uno de tu pueblo Señor. Para que la gente sea salva. Sea sana. Sea liberada. Sea equipada. Sea empoderada. Disipulada Señor. Y que te sirvan Señor. Padre Santo. Te pido Señor. Que levantes a tu pueblo Señor. Que avives el fuego Señor. Del Espíritu Santo. En cada uno de ellos Señor. Y que brillen tu luz Señor. Que brillen tan intensos Señor. Que las tinieblas no puedan ser más Señor. Sino que nosotros brillemos la luz de Cristo. Donde quiera que andemos. Padre Santo. Te pido Señor. Por cada uno de ellos Señor. Llénanos Señor. Ese manto Señor. Que estás mandando Señor. Nuevo Señor. Llénalo Señor de ti. Padre Santo. Padre que llevemos tu luz Señor. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Así que hermanos. Hemos sido bendecidos. Muy bendecidos. Y con un propósito. ¿Y cuál es este? Que seamos de bendición. Brilla tu luz. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos gustaría conectarnos y comunicarnos contigo. Si esta es tu primera vez con nosotros. Puedes enviar un mensaje de texto con la palabra invitado al 956-395-1551. Se te pedirá que ingreses tu información para que podamos darte seguimiento a ti y a todos nuestros nuevos invitados. Si estás listo para entregar tu vida a Jesús o reconciliarte con Él. Envía un mensaje de texto con la palabra esperanza al mismo número 956-395-1551. Y nos encantaría ayudarte a dar el siguiente paso en tu caminar de fe. Si tienes una petición de oración, puedes enviar un mensaje de texto con la palabra oración también al 956-395-1551. Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.